Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar con un oso de peluche, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Si soñaste con un oso de peluche, entonces esto proporciona una ventana a tus profundos instintos infantiles. El contexto del sueño muestra que tendrás que ser más comprendido. Sin embargo, en general, este sueño indica que a veces es más fácil volver a las cosas que te hacían sonreír cuando eras un niño. La influencia clave de este sueño y del animal es que el disfrute de tu infancia se ha perdido y es hora de salir al mundo y divertirse. Espero te haya gustado este corto vídeo que haya resuelto tu duda. Decir así te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte al canal para que formes parte de esta comunidad y puedas estar al tanto de todos los vídeos que subimos diariamente. También te invito a que me escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.